¿Qué pasa? ¡Venga! Aquí estamos, hace tiempo que no jugaba al Battlefield 1 Y voy a seguir la historia, voy a seguir donde lo había dejado hace tiempo Vamos a darle a empezar, no me van a ver esta vez en pantalla, ¿ok? Solo al principio La verdad es que tiene una historia increíble este juego Quiero disfrutar del vídeo ahora El inicio de esta misión Restos humentes de sus aviones Así que vamos a disfrutar Espero que esto lo vea más gente No tiene mucho éxito, la verdad La serie en el canal Pero oye, voy a subirlo para completarlo Y ya está, y que sea lo que Dios quiera Ahí está la caja de comentarios Para que me comenten Y seguirme en las redes sociales Importante A ver si ven algo más que no sea Lego Vamos a disfrutar Vosgos, Francia Primavera de 1917 No me da tiempo porque yo estaba dialogando antes Sobre una Francia desgarrada por la guerra Se van elevando un nuevo modelo de avión tras otro Las innovaciones son una apuesta Algunas funcionan, otras no Los aviadores arriesgan la vida con tecnología que no ha sido probada Los que baten las estadísticas y sobreviven Se adaptan rápidamente O tienen suerte No tengo nada más que apostar Idiota El avión Es demasiado Y por qué no, diablos Ya lo tengo ganado La cinemática Increíble, de verdad Chiquito timador Limpiesé la boca a Blackburn Eso no me lo esperaba Pero aún así creo que al final llevaré ese avión Pero... ¿Qué... ¡Coño! ¡Ha perdido! ¡Le he ganado! El caso, Rackham Es que es un avión precioso Y... Usted es un imbécil ¡Le he ganado limpiamente por el amor de Dios! ¡Lo sé, cerca de Cometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡He ganado! Me llamo Clay Blackburn Soy piloto Y me gusta apostar ¡Soy George Rackham! ¡George Rackham, joder! ¡Escúcheme! No quiero incomodar en las cinemáticas, ¿vale? Así que por eso hablo poco Comienza la aventurilla ¡Qué épico! Como el castro para que me digan más cerca Amigos de altos vuelos ¡Soy Wilson! ¡Usted debe de ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡Soy su hombre! ¡Venga! ¡Vamos a volar esta cometa! ¡George Rackham! ¡El hijo del cuarto conde de Wilson! ¡Así es! ¡El mismo que viste en el camino! El Bristol fue como me esperaba Una gozada de pilotar Era un día soleado Y habría sido perfecto Si hubiese estado solo Veamos cómo se maneja en un tiroteo Las armas tienen el seguro puesto Por si se le ocurre alguna estupidez Empieza a entenderme ¡Ah, ya vamos! Poco a poco Hay que hacer lo mismo que hace el... El tío Bueno Sus giros de 360 grados Que no lo hago Porque no lo sé Quería comentar algo Creo que es importante añadir Un tema He dejado la serie Por algo Muy importante No tengo la fibra óptica Oh, eso no es importante Sí Porque Ignoráis o no Perdón Vale Se me tarda mucho El renderizado de este vídeo Y sobre todo Se me tarda bastante En subir a YouTube Y por esa razón No merece la pena A mi ver Por 200 personas Ciento y poco Que apenas llega De 40.000 suscriptores Que tengo Realmente Lo hago porque Quiero intentar Completar Me encanta el juego Y quiero intentar Subirlo al Completo Por lo menos En el modo campaña ¿Ok? Estoy divirtiendo muchísimo GTA Todos estos Los he dejado de subir Por casi lo mismo ¿No? Estos juegos Se los pilla mejor El Vegeta 777 El Willyrex Eso sí ¿No? Ahí nos vamos Para ver un juego así Como Chaos Duty Pues vamos a ir A los que más A los que más visitas tienen ¿No? A los que más conocemos Una putada Porque esos vídeos He visto que incluso Hasta se comparten ¿No? O sea No estoy oyendo ni al juego Estoy hablando con ustedes Y no me entero Vamos a destruir Los Aerostatos Estos ¡Uff! Venga Esto es facilito Esto Muy bien Las redes sociales Me encantaría Que me siguieran Están en En la descripción Sobre todo En Twitter En Twitter A que me tuiteen ¿Por qué no? Muchos entran Ven este vídeo Y me comentan Algo de Lego Es que dentro de poco Llego a 40.000 Suscriptores Y os puedo garantizar De que la Más de la mitad Solo Se suscribieron Por la serie De Lego Está bien Para mayores De 7 años Y tal ¡Toma ya! ¡Uh! Dios, que guapo Tío Me es flipante Quita explosión Colegio ¡Qué malo! Vamos a disparar Bien ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde va? ¡Uh! Genial 1917 ¿No? Era el año Sí Sí, sí, sí Ahí tenemos otro Vamos a reventarlo ¡Uh! No, no, no No, no No lo voy a dar ¡Uy! 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 Voy a tener que dar la vuelta ¡He fallado! Culpa mía He tenido que cortar Visita inesperada Y no pasa nada Vamos a seguir Por donde lo dejamos Me había quedado esto ¡Hala! Objetivo completado ¡Uh! Porque Es un mentiroso estafador Y quiere llevarse la vía Alemanes Seguro Es un tipo muy suspicaz Wilson ¿Se lo habían dicho? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cielo santo! ¡Alemanes! ¿Qué hacemos? ¡Qué br... ¿Usted te cree? ¡Derribarlos! Sí, estos aviones Estos aviones eran de maderita ¿Sabes? De... De chapa... De... De chapa y pintura ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Qué poco me duró el chino! Digo, perdón Es alemán ¡Lol! ¡Yo, lol! Me fui para otra guerra ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Los ataques, tío Sí, sí, no, no Sí, ya... Ya me estoy corriendo del gusto En serio, ¿eh? ¡Qué iluminación! ¡Qué... ¡Qué... ¡Dios! ¡Qué... ¡Dios mío! ¡Yah! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cuidado, ey! ¡Cuidado! Tengo previsto Comprarme un ordenador nuevo Ahora que estoy trabajando Tengo poco tiempo para... Porque ya las mañanas Las ocupo en el curro Estoy muy contento De encontrar... De encontrar trabajo Y espero que me dure Pero voy a seguir En YouTube también, ¿eh? Mientras tanto Total Transparencia siempre, chicos En serio Yo apenas gano en YouTube 100 dólares Ni llego Me encantaría llegar a la fama Sí, ganar un poquito más Sí Pero el día que me compro un coche Si es con el partner Pues lo voy a decir Pero gracias Esto ha sido gracias a... Pero... No Tengo un segundo trabajo Soy mozo de catering Y... Los alimentos que hay dentro de los aviones Que pasan por la... Mira Precisamente hablando de aviones O sea Eso que llevan las azafatas Que abren las gavetitas Y tienen alimentos Bueno Pues yo trabajo Poniendo Y... Esos alimentos Ahí ¿Sabes? Para que los aviones Cada día Bueno Por lo menos La agencia de avión Que yo La que yo más o menos Me encargo Pues está Da igual Ya me entiendo Bueno Pues un trabajo Como otro cualquiera Es un almacén Es un almacén Es un sitio grande Donde... Donde... Bueno Hago de todo No solamente Meter alimentos En gavetas ¿Quién es el siguiente? Ahí sí que no voy a decir Cuánto cobro Porque... Bueno Es un trabajo normal Cotiza Que es lo importante Y para adelante Sí que sí que sí que sí que sí que sí Tranquilo, hombres Tranquilo Creo que Fabricar 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 No Arreglando aquí a mitad de... Es como el tanque En el principio ¿Se acuerdan? ¿Sí? Me curan las portadas, eso sí Las miniaturas están bastante curradas No me decís nada porque... Ya le vale a más de un famoso hacer las portaditas que me hago yo Puede que alguno me pregunte ¿Por qué subes ahora más Lego? Porque me da mi cita, ¿qué coño? Pero sube Ark Ark lo he dejado porque Ark requiere muchísimo tiempo Podría subir algún día algo más Pero al jugar solo O irme de... Porque hay gente que me decepciona cuando juego con ellos O sea, en un juego solo Si jugara con alguien no me importaría Pero es que no tengo tiempo para ir a farmear Preparar materiales, para ir a raidear O lo que sea, ¿sabes? Es que es tiempo Oye, si alguien quiere que yo me una a su tribu Pero con las condiciones que yo Yo trabajo, hago otros vídeos Subo otras cosas O sea, no estoy ahí al 100% Lo lamento y lo siento Pero es lo que toca Los alemanes pa'l carajo A ver, yo no soy un racista Pero los rusos no me caen muy bien Las rusas sí Pero tienen otro... Su seriedad Aquí tenemos al último Su seriedad es lo que tiene No, no, a ver Yo no soy un racista, en serio Me puedo llevar con todas las razas ¿Sabes? Por ejemplo, los moros a mí no me hacen ni puta gracia Pero las moras me dan mucha pena Los rusos odian su humor Pero las rusas de puta madre Los alemanes un tanto lo mismo Pero las alemanas... Se pueden... ¡Deja, tonterías mías! ¿Qué haces? ¡Hay que dar la vuelta! ¡Ah! La más se puede esperar ¡Ja, ja! Bestial, los vídeos bestiales ¡El avasal! ¡A cubierto! ¡Vaya, mire eso! Con fotos y todo Ahí los tíos ¿Está bien? Empieza lo bueno, ¿eh? Podemos repetirlo Hagamos un trato Si estamos juntos en esto Entonces deberá prometerme Que volveré de una pieza Eso está hecho, prométalo Deme su palabra Vale, lo prometo Espere aquí Y no se meta en Dios Adelante Lo cierto es que me gustaba aquel tipo Aunque era un ingenuo Señor Creo que quedaba en esto Por todos los santos Ese hombre debe de ser Un gran piloto Creo que la siguiente misión La voy a dejar para otro vídeo Para que no sean tan largos De 30 minutos o más Así que espero que Hayan disfrutado Que me siguen en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente Espero que en el comentario Me digan las ganas que tienen De seguir viendo esta serie Y si no pues bueno A saber cuando la subo La voy a tener grabada Así que voy a seguir de largo Venga Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas Aquí se va a poner fuerte la cosa Una tarea complicada Una tarea complicada